Hacen su ingreso. Los excelentísimos señores embajadores, Joseph Lobil, embajador de la República Checa, Oscar Javier Fuentes Lira, embajador de la República de Chile y Antti Ritebori, embajador de la República de Finlandia. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador, Joseph Lobil, embajador de la República Checa. Presidente de la República, tengo el gran honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acredita como embajador extraordinario, plenipotenciario de la República Checa ante el gobierno de su país. Al mismo tiempo, traigo los saludos cordiales del excelentísimo señor presidente de la República Checa y del pueblo de la República Checa, junto con los deseos de lo mejor para el pueblo peruano, para usted, así como... era afirmar las relaciones que erigen entre nuestros países que están llenos de entendimiento, de amistad. y eso es que quisiera decirle a usted, le entrego mis cartas credenciales. Presentación de cartas credenciales por parte del excelentísimo señor embajador, Oscar Javier Fuentes Lira, embajador de la República de Chile. Excelentísimo señor presidente, tengo el honor, el alto honor de presentarles las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y el discurdenciario de Chile en la República de Perú. Y le invito a mí también transmitirle el cordial y cario saludo del presidente Gabriel Boric a su persona, también los mejores deseos para todo el pueblo peruano, en particular con miras de estas patias de la República Checa. Presentación de cartas credenciales. Por parte del excelentísimo señor embajador, Antti Ritebori, embajador de la República de Finlandia. Excelentísimo señor presidente, tengo el honor de presentar ante usted las cartas credenciales que me acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciales. presentarán ante el gobierno de su país. y traigo los saludos del señor presidente de mi país y los deseos de bien, prosperidad y buena aventura para el pueblo peruano, y tan común fortalecimiento de los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. presentarán ante el gobierno de su país, Se procede a la fotografía oficial con el señor presidente de la República y el señor ministro de Relaciones Exteriores. Finalmente, se invita a los asistentes a pasar al salón Tupac Amaru. Gracias. 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 Gracias.